Buenas tardes, pues vamos a dar inicio a la siguiente ponencia de chat. La ponencia se llama Sistematización de Experiencias de EA Mediadas por TICS Ante la Nueva Normalidad. Bueno, pues presenta Sara Margarita Juan Marcía, Guadalupe Esmeros. Perdón, es que no alcanzo a leerle. Gracias, que amable. Y Ávila. Y también presenta Irma Alejandra Coeto Caluaneo. Perdón, es que no alcanzo a leerle. Bien, disculpa. Y Mario Rubén Ruiz Corneli, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México. Muchísimas gracias, bienvenida. Bien, yo nada más para aportar los tiempos. Tenemos 17 minutos para la presentación. Y el tiempo restante sería para una serie de preguntas. Basta la una de la placa. Muchísimas gracias y bienvenida. Ok, muchas gracias. Sí se puede ver mi presentación, nada más quisiera confirmar. Sí se puede ver, si me escuchan. Sí se puede ver, muchas gracias. ¿Sí se puede ver? No, gracias a usted maestra. Muy bien. Bueno, pues, la presentación que el día de hoy nosotros vamos a realizar está relacionada con el desarrollo de un estudio realizado en la institución a la cual nosotros pertenecemos, titulado Sistematización de Experiencias de Enseñanza-Aprendizaje Mediadas por TICS Ante la Nueva Normalidad. Este estudio se realizó en una universidad del sureste mexicano. Aquí ustedes pueden observar el logo de nuestra institución. Y bueno, de manera introductoria les puedo comentar que, pues, tenemos que reconocer que la educación y el conocimiento son dinámicos. Eso lo sabemos, pedagógicamente hemos confirmado que este esquema, pues, es una constante, ¿no? Las TICS representan modernas posibilidades para el acceso a la información y actualmente el sistema educativo presenta diversas demandas y necesidades que hemos tenido que atender de manera inmediata. Las nuevas tecnologías ocupan un significativo espacio en los escenarios, definitivamente son ineludibles, tienen gran potencial y nos dan la oportunidad de desarrollar aprendizajes innovadores y creativos. Esto tiene que ver mucho con la evolución, lo que nos permite hacer una pequeña remembranza de esta evolución que, sin duda alguna, nosotros, muchos de nosotros la sabemos, lo conocemos. Sin embargo, me atrevo a decir que no lo habíamos dimensionado de tal forma a como después de la pandemia tuvimos que analizarlo, ¿no? Algunos autores hablan de la web 1.0 y de la web 2.0 y el proceso de transición de una y otra. Otros autores hablan de la web 1.0 a la 5.0 y muchos otros incluso incursionan hoy con elementos de un uso del internet más sofisticado a través de una web 6.0 y 7.0, ¿no? Pero las características fundamentales están aquí, se inició en los años 60 con ese conjunto de elementos interconectados que empezó a representar la web y a partir de ello se empezó a ver la evolución hasta que finalmente surgió ese gran invento, esa gran innovación que conocemos como internet. A partir de ello hemos observado diversas características, todo empezó con un terreno plano en la utilización de recursos saturados en texto hasta pasar a lo que actualmente podemos acceder, que es el uso de contenidos interactivos, dinámicos, muy audiovisuales. Esto lo teníamos que realizar porque, bueno, esto impacta justamente en los cambios del proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros estamos atendiendo a través del presente estudio. Esto nos llevó, pues, pues, puesto a diversificar los métodos de enseñanza, a procurar el desarrollo de habilidades y actitudes de los estudiantes de tal manera que se cumpliera con el proceso que procuramos en todo momento y en toda disciplina con el uso del conocimiento. Adquirir, organizar, interpretar, producir, transferir y difundir ese conocimiento hasta llevarlo a la misma socialización entre pares. Esta formación, pues, en teoría debe convertirlos en agentes de cambio, que sean responsables, que sean críticos, que sean éticos, que tengan una visión innovadora. Y esto es algo que a medida de los días que hemos estado observando la presentación aquí de los diversos trabajos en el chat, pues, nos congratula, pues, esa coincidencia. En efecto, no estamos, como les dije en un principio, descubriendo el hilo negro, estamos estableciendo coincidencias, estamos integrando mesas de diálogo en la cual observamos que las problemáticas que creemos de repente que son específicas de nuestro escenario también se presentan en otros escenarios de otras partes del hemisferio, ¿no? Este proceso de enseñanza-aprendizaje, pues, vino a verse integrado con la contingencia sanitaria, ¿no? Una de las consecuencias derivadas de esta situación sanitaria, pues, fue el proceso emergente de transición de la modalidad presencial. Y digo emergente porque de un momento a otro todos sabemos que nos dijeron a partir de mañana ya no hay actividades, ya no se presentan, entonces tienen que aprender y desarrollar toda actividad académica y pedagógica en un escenario virtual e integrar esas actividades académicas mediante el uso de escenarios virtuales y de esas herramientas tecnológicas. Si bien esto procuró un apoyo en el distanciamiento social preventivo, las restricciones de actividades presenciales, la disminución de la congregación de personas, también impactó significativamente en el proceso educativo. Como método de estudio se utilizó una aproximación cuantitativa y cualitativa sobre las experiencias de enseñanza-aprendizaje. Este estudio tenía el propósito de analizar, bueno, ante esta situación de emergencia en la que se estableció esta nueva modalidad virtual mixta, qué consecuencias tuvo, ¿no? Determinar qué factores incidieron en el logro de si esos objetivos de enseñanza-aprendizaje que se tuvieron que manejar de manera emergente, qué tan eficientes fueron para poder así con los resultados retroalimentar, pues fundamentalmente la práctica docente. Se identificaron acciones enfocadas a la inclusión digital implementadas por la universidad. Se trabajó para identificar la percepción de los docentes con respecto a estas experiencias de enseñanza-aprendizaje. Y se integró una base de datos que permitió sistematizar dicha información. Las técnicas utilizadas, pues, fue el muestreo en cadena no discriminatoria exponencial y como instrumentos, entrevistas y cuestionarios, tanto para alumnos como para docentes. Las primeras acciones de este estudio, pues, se enfocaron a identificar lo que conocemos como pertinencia y cobertura. Cuatro de cada diez estudiantes a nivel superior en lo que corresponde a nuestra región se encuentran inscritos en esta institución de la cual les estoy hablando. Estamos conscientes que hay una matrícula de pregrado y posgrado significativa. 27,256 alumnos son los que se reportan en el último informe de actividades relacionado con el año 2020. Para esto, pues, se decidió por el número de aspirantes que deseaban acceder a la universidad, no se llevó a cabo el examen de no ingreso. De la misma manera, se otorgó la oportunidad de ingresar a la universidad de manera automática a los aspirantes registrados en las carreras de menor demanda. Y se pospuso el examen para aquellas carreras que tenían mayor demanda, como lo es medicina, como lo es administración, como lo son ciencias de la educación. Al mismo tiempo, se empezó a implementar todo el desarrollo de actividades académicas y de investigación, que fue así nombrado, titulado e institucionalizado como una modalidad virtual mixta. ¿Qué se hizo ante este esquema? Pues, primero, la capacitación. Se impulsó la formación docente a través de la institucionalización del espacio virtual de Microsoft Teams. En esta primera etapa, quiero decir que sí fue un tanto complejo poder adaptar la dinámica y las actividades de profesores y alumnos al uso eficiente, efectivo y total de esta plataforma. Entonces, en esta primera etapa se dijo, bueno, tienen ustedes a disposición esta plataforma, van a estar ustedes recibiendo a la par la capacitación correspondiente. Al mismo tiempo, se reforzaron los trabajos a través de la plataforma de Moodle, que es donde ha venido desde hace muchos años desarrollándose lo que es el sistema de educación a distancia. Y, pues, se desarrollaron diversos cursos, tanto dirigidos para los profesores, para desarrollar guías didácticas, diseño instruccional, el uso de entornos virtuales. Se capacitó a los tutores para el seguimiento de las trayectorias académicas de los estudiantes, para el seguimiento e identificación de incidencias y se orientó a los estudiantes para el uso de estas plataformas. En materia de sistematización y digitalización de procesos, pues, bueno, puedo decir que en general se dio un ordenamiento de procesos para ser desarrollados de manera remota. Todo lo que es gestión escolar, las actividades de extensión, la realización de pagos, que si bien algunas actividades, algunas acciones se desarrollaban mediante esta mecánica, no todas. Entonces, de un momento a otro se tuvo que sistematizar y digitalizar todos estos canales para la comunicación y la gestión, así como para ese acercamiento que no podía ser presencial y que tenía que ser constante para atender las necesidades de profesores, alumnos y demás, comunidad universitaria, ¿no? Entre los resultados, bueno, en general, podemos decir que fueron entrevistados 15 profesores, se encuestó a 150 estudiantes universitarios, ¿quiénes coincidieron en qué? Bueno, antes de la pandemia, el uso de plataforma virtual pudiera decirse que era incipiente. Un 33% nos expresó que no utilizaban ninguna, profesores y alumnos no accedían a plataformas para el uso, la clase era totalmente presencial y la entrega de trabajos mayormente impresa, ¿no? Algunos profesores que están involucrados con el sistema de educación a distancia trabajaron con Moodle, otros en menor medida conocen lo que es Edmodo y los que sí hacían uso de ciertas plataformas para el apoyo, para el uso como repositorio de estas actividades académicas, pues, manifestaron que principalmente lo hacían a través de Google Classroom. Posterior a la pandemia, identificamos que en el marco de las actividades académicas, todo se concentró principalmente en tanto la explicación del profesor, es decir, tal y como si se realizara la actividad académica normal a la que estamos acostumbrados, en el cual el profesor es el gestor y el relator del conocimiento y da instrucciones posteriores para que se desarrolle el trabajo individual. El trabajo en pequeños grupos definitivamente se daba en menor medida. La exposición sincrónica poco a poco fue tomando presencia en la medida que se iban dando las capacitaciones para el uso de Microsoft Teams y el uso de las videollamadas y este tipo de actividades, poco a poco fueron teniendo mayor presencia el desarrollo de estas actividades de manera sincrónica, directa y compartida. Los debates siempre fueron dirigidos por los profesores, pocas veces se presentaron debates espontáneos y las actividades finales se concentraron en resolución de problemas, resolución de ejercicios y de vez en cuando la solicitud por parte del profesor al alumno de que se enviara algún video explicativo. Otros resultados es también acerca de las actividades más predominantes, es decir, esas actividades que de manera individual se pudieron poner en manifiesto. El desarrollo de organizadores gráficos como mapas conceptuales, esquemas, cuadros sin ópticos, pues fue el más predominante definitivamente. El desarrollo de resúmenes a partir de los materiales de apoyo que se les compartieron, reportes de lectura, estos informes de investigación donde al alumno se le da la oportunidad de que de manera libre, pero con respecto a ciertos criterios en la indagación a través de la web, pudiera indagar por cierto material y pudiera presentar un elemento concentrado de todo lo que investigó. También a ello la Secretaría de Investigación pudo integrar actividades en las cuales se les fue formando a los chicos para que no utilizaran cualquier plataforma para el uso y búsqueda de la información, sino principalmente que fueran plataformas con contenido académico y de carácter científico. Análisis de lectura, desarrollo de cuestionarios, tuvo una presencia, algunos profesores nos expresan que ante esta dinámica de no poder trabajar la evaluación a la que tradicionalmente estaban ellos adaptados, pues poco a poco a partir de las capacitaciones, repito, fueron desarrollando cuestionarios y formularios que vinieron a sustituir o a desplazar esa actividad, esa dinámica tradicional en la que era el papel y evaluaban a mano para entregar resultados. Ahora, toda cuestión digitalizada y valoran mucho la sistematización que permiten estas herramientas. Análisis reflexivo sobre documentales y películas, estudios de caso y resolución de problemas, aunque en menor medida. La mayoría sí se hizo, se hizo de manera individual, no en grupos de trabajo. Los ensayos también se presentaron en menor medida. Y, pues bueno, para el trabajo, pues el desarrollo de carteles, infografías, dinámicas de juego. Y una de las que nos llamó mucho la atención, pues fue el relato de historias, en las que preponderaba mucho en alguno de los trabajos finales, bueno, ante esta situación, cómo fue tu proceso de aprendizaje. Y hacían mucha referencia a lo que es la dinámica del COVID. Las desventajas, aquí identifico definitivamente que nuestra situación, pues no es única, pues tal como muchos compañeros han en esta mañana y en estos días manifestado, los problemas de ansiedad y salud emocional puestos en todo momento. El consultorio psicopedagógico en este sentido también tomó cartas en el asunto y empezó a trabajar la dinámica de actividades de difusión para el fomento de la salud psicoemocional y el desarrollo de no solo un canal para promover estas cuestiones, sino también un canal de comunicación directo para tener consultas de psicopedagogía para los estudiantes. Dificultades para la conectividad, falta de hábitos para la administración del tiempo, definitivamente esto es una constante también muy significativa. Y casi me atrevo a decir que tanto para profesores y alumnos, porque acá la dinámica nos lleva a una cuestión distinta. Algunos profesores dicen, bueno, la carga de trabajo entre la planeación, entre la revisión, entre el seguimiento, se torna más compleja. Y siento que pareciera más carga de trabajo en este esquema virtual que en el esquema presencial al cual estoy acostumbrado, ¿no? Los profesores realizaron desarrollo instruccional mediado por TICS, pero esta mecánica pues también fue un poquito compleja en medida de la evaluación. Y la mayor carga de trabajo para los alumnos estuvo en el desarrollo y entrega de las evidencias de aprendizaje. También hicieron énfasis en las cuestiones de retroalimentación. La retroalimentación que de repente era, pues tienes X calificación, pero no era, digamos, que efectiva y eficaz como para permitirles a ellos identificar esas áreas de mejora que pudieron permitirles, pues, trabajar de una mejor manera, ¿no? E identificar esos elementos que les pudieran servir para mejorar en un futuro su resultado o poder acceder a una mejor calificación. Entonces, como conclusión, podemos decir que se asume el reto a la virtualidad como un modelo idóneo. Eso sí, se hizo, se asumió en esta primera etapa. Se dio seguimiento a toda función sustantiva que ha caracterizado a la universidad. El eje fundamental es la labor que desarrolla el personal académico y directivo para garantizar que se cumpla, pues, toda condición de acceso, calidad, pertinencia, así como el proceso educativo mismo del cual estamos hablando. La virtualidad, pues, no deja de ser un reto, aún para todas estas cuestiones de vulnerabilidad y las dificultades que estamos enfrentando. El uso de las TICS representa una ventaja debido a que otorga la oportunidad para ser autodidactas. Esto en referencia tanto al profesor como al estudiante. Para administrar nuestro tiempo, para mantener una sana convivencia también. Decía hace un momento el profesor, bueno, no es lo mismo saber que ante una situación de pandemia yo me estoy desplazando hacia mi centro de trabajo y regreso y no sé cómo está mi familia y estoy en el peligro constante. Bueno, aquí pudimos trabajar en el entorno familiar sintiéndonos seguros de cualquier contagio. Con el uso de herramientas tecnológicas, pues, se puede decir que se mejora la habilidad de lectura y la destreza y el pensamiento crítico y podrá ser significativo siempre y cuando empecemos a trabajarle para que podamos hacer más eficiente el uso de estas mismas. Y la integración de las TICS en el currículo, pues, sí, podemos decir definitivamente, tal como lo expresan Cosma y Anderson, que, pues, es una tarea compleja y desafiante. Repito, ya lo sabíamos, ya lo conocíamos, pero ahorita con lo que estamos viviendo pudimos dimensionar cuál es la verdadera situación de este contexto ante la realidad que nosotros enfrentamos. Finalmente, quiero cerrar diciendo que, pues, esto definitivamente es una tarea inacabada, dada las circunstancias actuales, pues, sigue siendo un reto. Y, este, me agrada mucho esta aportación de TEDESCO hecha en 2014, donde nos expresa que debemos educarnos para la vida, la vida con sus diversos, este, contextos y sus diversos, este, retos y complejidades. Debemos democratizar el acceso a los niveles más complejos del conocimiento. En este momento es la inclusión digital uno de los retos más complejos que estamos enfrentando para poder hacer efectivo el dominio que tenemos sobre toda la disciplina y pedagogía que veníamos trabajando. Y, pues, estos desafíos se tienen que encarar relacionando TICS con los métodos de enseñanza. No podemos en este momento seguir pensando que no hay relación, seguir negándonos a poder integrarlo. Tenemos que ser partícipes directos de este nuevo modelo híbrido. Así le hemos llamado o le han llamado nuestras autoridades en nuestra institución. Y, pues, cada día el aprendizaje sigue siendo, pues, una constante, ¿no? Aquí presentamos algunas referencias. Muchas gracias y, sobre todo, pues, muy agradecida por la oportunidad que me dan de poder presentar con ustedes esta comunicación. Muchas gracias. ¿Sí? Muy bien, bueno, por aquí no estoy, este, con alguien conectada, pero me voy a permitir revisar las actividades de Telegram. Este, gracias. Gracias, maestra. Por ahí me preguntan qué estrategia considera fue la más efectiva para la implementación de las clases virtuales. Este, pues, yo me permito aquí decir que la cuestión de las videollamadas, independientemente de esa falta de dominio que teníamos en este esquema, ¿no? El hecho de, de repente, empezar a mandar actividades y empezar a decir, pues, haz esta actividad, haz este trabajo, desarrolla esta evidencia, este, no acompañada de la dirección con cara y actitud del profesor, permitió, este, que en un momento el boom del estudiante, ¿no? El golpe del estudiante fuera así como que se sintiera que estaba caminando solo en el proceso. Y creo que cuando empezamos a integrar esas sesiones sincrónicas que iban en el acompañamiento para poder dar, este, la explicación o la instrucción, este, específica del diseño instruccional que nosotros íbamos presentando, este, permitió al estudiante sentirse acompañado. Otra de las cosas fue el hecho del impulso que recibió la tutoría, porque independientemente de que desarrollamos nuestro trabajo como docentes, también como tutores, a través del mismo canal de Microsoft Teams, pudimos acceder a la realización de actividades en las cuales, bueno, tenemos una conectividad, armamos los grupos, desarrollamos un seguimiento, este, y aquí creo que también el WhatsApp tiene una mucha, una mucha relevancia, ¿no? Porque en horas decentes, como decía el profesor hace unos momentos, este, la posibilidad de poder dar un seguimiento cuando de repente los problemas de conectividad se presentaban, ¿no? Entonces, ya brindarle la información al profesor, este, en algunas zonas, algunos alumnos que no tenían la posibilidad de desarrollar sus actividades con el uso efectivo de todas las estrategias, que toma video, que toma, este, que videográvate, que esto, que no tengo acceso a la computadora, de repente les decíamos, bueno, ¿cómo lo podemos solucionar? Y ahí podemos identificar también la buena disposición y actitud de algunos estudiantes. Por ejemplo, un alumno, este, no podía realizar la actividad usando, qué sé yo, X plataforma para el diseño de esquemas. Y me dice, maestra, lo voy a dibujar, no tengo la facilidad para hacer la computadora, me conecto a mis clases utilizando el teléfono, el servidor que tengo a la mano no me permite que yo pueda utilizar esas, esas aplicaciones en mi teléfono porque además no tengo la habilidad, la habilidad, este, y el dominio de la misma. Entonces, bueno, lo dibujó, le tomó fotos, este, pudo unir la información y nos manda el resultado, ¿no? El resultado con la misma calidad y que nos da también la posibilidad de evaluar que el desarrollo de todo el proceso de pensamiento se consolidó y que se puede ver visualizada en una evidencia que modestamente, este, realizada se convierte en un trabajo de calidad cuando a pesar de todas las circunstancias el alumno pudo cumplir y pudo, este, realizar la actividad que se le había indicado. Claro, sin duda ha sido un reto, ¿verdad? Esta migración de la presencialidad a la educación virtual o, bueno, la implementación de mediación tecnológica considerando, bueno, pues también las situaciones de cada uno de los alumnos. Sin duda, pues ha sido una ponencia bastante interesante. Y, bueno, ya nada más para cerrar, nos dice Norma Lucía, el incremento en el uso de las plataformas por parte de los alumnos y docentes, como comparte la profesora, bien vale la pena un reconocimiento escrito, tanto a alumnos como a docentes. ¿Lo han considerado? Sí, definitivamente. Hay, pues toda capacitación, se ha visto la forma de dar, este, el reconocimiento debido a los profesores, este, y por parte de los alumnos, pues también se han venido desarrollando actividades en las cuales, pues se crean muros digitales, independientemente del reconocimiento de un papel, concursos y otro tipo de actividades en las cuales ellos se sienten mayormente motivados, es el hecho de que hay productos que diseñan, que desarrollan, en los cuales se pide que cuiden mucho los criterios de quiénes lo elaboraron, de quiénes fueron los autores de diseño y edición, por ejemplo, y que de repente tenemos que aprender a hacer difusión de ellos. Hemos tenido la oportunidad de seleccionar aquellos trabajos también que representan, pues, ciertas características que valen la pena. Lo que hacíamos, este, en presencial como, y que llamábamos, no sé si los profesores también lo conocen así, como las muestras profesiográficas, hoy en día llevarlas a un escenario virtual, ¿no? Entonces, en ese esquema recibe reconocimiento todo el que participa, todo el que presenta, independientemente de un papel que administrativamente podemos gestionar, es el hecho de que queda ahí para mucho tiempo, ya que todo lo que subimos a internet ahí permanece, para que otros puedan valorar y utilizar también en algún momento, pues, esos materiales. Claro que sí, sin duda el reconocimiento es lo que más se valora dentro de la academia. Bueno, pues, muchísimas gracias por esta interesante ponencia, profesora. Le agradecemos mucho su participación en este encuentro. Gracias.